Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Genesis 1 y antes de nada pediros perdón por toda la inactividad que ha habido en el canal ya que como bastante sabréis he estado muy tocado de la garganta y no he podido casi hablar vale, cada vez que me ponen a hablar, todo sigue y aún así estoy algo mal de la garganta pero tengo que hacer vídeos, así que vamos a ello, vale chicos lo primero que vamos a hacer es, bueno lo primero que voy a hacer mejor dicho es enseñaros mi nueva casa que como veis ha cambiado mucho y os voy a decir el motivo por el que cambió, vale lo primero es enseñaros un poco como es, como veis tuichinho está aquí dormidito pero bueno tenemos aquí todo esto, la zona de fabricación y tal, las neveras con comida, con dinos, la herrería y los armarios atrás y esto pasó porque estos fueron muy graciosos y decidieron petar mi casa a bazocazos, vale lo petaron, de repente me conecté y me faltaba todo el frontal de la casa y aparecí en la cueva de los osos, llegué y estaba rota y luego fueron tan graciosos de empezar a petarlo todo con bazocas igual que la de Alexis que como veis también ha cambiado así que que vamos a hacer hoy, fácil y sencillo vamos a coger a un tericino que tengo por aquí que crié el otro día con los tericinos de Alexis como veis lo tengo aquí un poquito más ordenado y lo que vamos a hacer es levelearlo un poquito para prepararnos contra el boss en gamba, vale iremos con este tericino como veis está un poco reventado pero bueno no pasa nada, aguanta ahora subimos esos 53 niveles, esperaremos a que se cure y luego empezaremos el día de bromas, vale chicos hoy es un día de bromas a todos porque me tocaron mucho los huevecillos así que hoy toca venganza hoy es día de vendetta vale, vamos a levelearlo voy a coger vallas, voy a esperar a que se cure vale chicos, pues ya lo he curado, ya está todo y lo tengo leveleado, vale, lo he leveleado un poquito para que veáis más o menos el daño que tiene vamos a matar a algún bicho por aquí o sea, este tericino ahora mismo es una bestia literalmente es una bestia a ver, por aquí había un castor aquí está, vamos a ver una hostia solo, eh toma casi 3000 por golpe o sea, es una pasada el daño que hace este tericino ahora mismo y lo que aguantará también y ahora viene lo gracioso ahora viene lo gracioso del vídeo, vale vamos a dejar el tericino por aquí no voy a petar nada porque no soy tan malo vamos a dejar al tericino por aquí y vamos uy, aquí les falta un cristal les falta un cristal bueno, yo eso no he sido que conste que yo no he sido vamos a coger sé que opa tiene para pintar las casas y todo eso así que vamos a ver si le podemos robar el aerógrafo vale, vamos a ver si podemos robarle a opa a ver si lo tiene por aquí aquí está chicos, aquí está, aquí está todo esto también nos lo llevamos todo eso fuera, todo eso fuera vale, perfecto, perfecto lo tenemos a ver si consigo bajar, vale y ya que estamos por aquí empezamos con la de opa tuturututu tuturututu mira que bonita se va a quedar la casa de opa adiós Argentina bueno chicos y me dediqué a pintar todas las casas menos la de Alexis porque me daba mucha pereza la verdad que era muy grande y me daba mucha pereza pintarlo y así tenía un culpable por si decían algo aparte de mi casa digo pues ya que mi casa no se va a quedar pintada no pinto la de Alexis y también hay otro culpable si pueden dudar pinté la de opa luego fui a por la de Jason y Twitchino luego fui a por la de Rafita y luego fui a por la de Thomas y por último Cavernícola malas escaleras a Cavernícola lo que más le pinté fue el suelo porque es que tiene un montonazo de suelo y escaleras que es lo que más me tardó la verdad y después decidí hacerles una brumita aparte y eso así tú 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 vale yo creo que así ya ha quedado bonito sí esto ya ha quedado precioso así vale vamos a hacer una cosita más esto me lo voy a quedar esto está claro que me lo quedo pero quiero hacer una cosa más ellos me hicieron la bromita de dejarme encerrado en la cueva para osos ¿no? pues vamos a hacer una broma a nosotros también ¿vale? vamos a hacerle una broma a todos nosotros también tenemos esto de aquí no, esto no es esto no es es esto vale lo tengo en el inventario voy a guardar todo esto para quitarme todo el peso ¿vale? eso es lo primero son cosas que no necesito ahora mismo para hacer el trabajo que se me ha sido me ha sido encomendado esto no me hace falta esto tampoco vale vamos a ir así ¿vale? tenemos aquí a uno vamos a probarlo con Twitch vale perfecto se queda ahí encerradito accedemos al inventario no tiene nada así que no me interesa vale nos vamos a por Jason Ross ¿dónde está Jason Ross? aquí está Jason Ross trepamos uy que me la como la atrapamos accedemos a su inventario le vamos a quitar todo ¿vale? y todo eso se lo vamos a guardar en el Ferox vamos a hacer que se asuste vamos a hacer que se asuste ahí perfecto vale tenemos aquí ya uno hecho Tuchinho es que no tenía nada así que no le puedo esconder nada vamos a ver si porque no sé si Rafita está aquí no Rafita está en la del mar no puedo hacer la broma pero a Opa de Tomás sí vale lo que pasa es que Tomás se tumba en su cama tenemos que hacer una forma a ver buscar una forma a ver si le tiro esto vale no puede salir ¿o le he dado ¿le he dado a la nutria? le he dado a la nutria no a la nutria no quería vale no pasa nada demolemos cama lo hago otra y ya está ahí atrapamos ¿le he dado a la nutria? no sé yo no sé cogemos todo y se lo vamos a dejar por aquí escondido a ver aquí en la caja fuerte y pasamos todo vamos a por a ver Nicola aún no queda Tomás queda Tomás queda Tomás primero Tomás que está aquí abajo vamos a por Tomás mirad creo que ha cambiado un poco la bandera de Argentina ¿no? vamos a ver dónde está Tomás aquí está Tomás hacemos lo mismo a ver ¿podemos atraparlo así? no así no puedo a ver aquí recoger cama al Tomás atrapamos le robamos todo y se lo vamos a dejar a ver dónde se lo podemos dejar que no lo encuentre aquí se pueden poner cosas o se lo vamos a dejar aquí ya está eso se lo ponemos ahí este me lo llevo vale ahí estaría ya por nuestro último objetivo de las bromas de hoy vale y vamos a ver Nicola está despierto a ver vamos a hacer como que nosotros no sabemos nada hombre cavernícola ¿qué tal? ¿qué tal? que he visto que has reformado la parte de fuera de tu casa tío ¿pero qué ha pasado? no sé yo me he despertado y estaba así todo ¿qué ha pasado? madre mía yo me he levantado ¿sí? he visto esto he llegado hasta aquí he visto mis escaleras así sí y me he vuelto a meterte entonces no quiero saber nada ¿qué ha pasado aquí? no sé yo me he conectado y de repente he visto todo pintado y yo ¿pero tu casa también? no ni la mía ni la Alexis están pintadas no le habrá dado tiempo o algo me habré conectado antes de que terminase o a lo mejor has sido tú y Alexis no si yo a Alexis hace tiempo que no lo veo qué culo tiene este mono ¿no? ¿has visto? que enorme te encanta pues vamos vamos a ver vamos no lo sé que yo sepa lo único que tenía pistola y eso eran o o Jason y Opa que estaban haciendo lo del boss Jason y Opa es que no tiene no tiene otra persona otro nombre es que sí, ¿eh? ha sido Jason y Opa pero es que sus casas también están pintadas así que como no lo hayan hecho para para echarnos la culpa esa es la cosa lo habrán hecho para eso sí, 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 ¿eh? madre mía mira lo que le han hecho al pobre Thomas le han quitado la bandera de Argentina mira, mira, mira vamos a ver si él tiene bandera de Argentina él tiene como la mitad Opa, digo Opa sí, por eso Opa tiene como la mitad la parte de abajo la han pintado como que no llegaba ni les ha dado pereza podríamos coger a una persona que vive aquí arriba a ver a Opa no le podemos coger pero por una simple razón como he visto que estaba todo pintado le se ha atrapado a todos con redes y no pueden moverse ¿no podemos llevarlos así arrastrándose a la cueva de los osos? no, no puedes mira, ves ¡ah! sí, sí que se puede auros ¡ah! se ha quedado ahí ¿es bajando? estoy mirando a ver si consigo es que está muy ancho se queda aquí arriba a ver que se queda enganchado el rata espera creo que ya sé cómo ya sé cómo dame un segundo Yago, yo estoy yendo ¿vale? vale, ya está ve por detrás de casa de de Lupitupi y ahí estaré espérate que me voy a llevar a Jason también eso ¡ay! la trampa esta en serio hay una trampa aquí de osos que no me la voy a comer ¡ja! ¡ja! estaba todo el pueblo lleno de trampas sí, sí, sí ven para acá Jason ven con papi con papi Yago vamos porque mira el otro día tú estabas ¿no? cuando casi 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 explota todo sí me explotó la casa ahí estaba yo ahí estaba yo sí, por eso que lo vi desde arriba yo me quedé sin casa así que pero ya tienes ya tienes casa ¿no? sí, ya la he hecho pero porque la hice que si no yo no te voy a mentir después de eso empecé fuera de cámara a hacer cosas en... ¡ah! vino un oso vino un oso vino un oso ¿sabes? sí sí, sí, sí ya me... ¡ah! puto oso ¡ayuda, ayuda ya! ¡me muero! ¡se ha muerto! ¿ha muerto? nos ha matado un oso ¿a los dos? sí, ha salido de la cueva ah no que me estoy enganchando a la piedra ahora ahora sí parece que aquí dentro eso no se puede porque la jaula no necesita cimientos pues entonces pone la esposa si está está aquí en el hueco está aquí en el hueco metido vale voy para aquí ponemos las dos cosas ya a ver acceder al inventario en las manos le pongo la respuesta ya estaría, ¿no? ahí le he puesto la nota pero en las manos mira, no tiene las dos manos puestas no, da igual, da igual da igual quítate, quítate que si no te voy a dar tico la red ahí está ¡vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ahora sí, Yagos ahora sí ¡vendeta! por intentar echarme la culpa de todas las cosas que pasan ¡vendeta! por petarme la casa vale, chicos y después de haber hecho esta feazo broma o sea hemos conseguido pintar en la casa a casi todos menos a Alexis porque me daba mucha pereza los hemos dejado todos sin cosas todas escondidas no se las han robado se las han escondido les hemos dejado atrapados con redes Jason ha muerto por desgracia y Opa lo hemos dejado en la cueva de los osos con unas esposas puestas así que lo único que puedo hacer es correr y una red así que vamos a ver qué tal sale todo hemos echado la culpa a Jason y a Opa y que a Nicola se lo ha creído ¿qué es lo gracioso? ¿se lo ha creído? así que pues nada, chicos así que nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por estar conmigo nos vemos pronto darle like suscribiros activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos acordaros de poner un comentario para que YouTube recomienda los vídeos y hasta pronto